La presencia estelar de Blue Demon en el minuto que cambió mi destino a través de imagen, televisión. ¿En qué año debutas como luchador? ¿Qué edad tenías? En 1985, tenía 19 años y medio, más o menos. Pues más o menos empezamos igual, yo empecé en el 85. ¿35 años de carrera? 36, o sea, porque empecé en diciembre del 84. Ah, ok. Entonces, por ahí 35, 36, por ahí. Más o menos. Más o menos por ahí vamos, ¿no? Así es. ¿Y qué edad tienes tú? 54 años. Yo 55, somos contemporáneos. Así es. Oye, ¿y contra qué luchas la primera vez? Híjole, ahí te va. Mi prueba de fuego fue Cato Kungli, Fishman y el perro aguayo. ¿Papá? Papá, sí, papá. Qué belleza de señor, ¿no? No, no, no. ¿Qué belleza? Los tres, de verdad, los tres. Fishman, un personajazo y de verdad, como persona, mis respetos. Mi compadre Cato Kungli, que con el tiempo se hizo mi compadre. Y don Pedro, en paz descanse. De verdad, los tres, unos señorones. Y del lado de mis compañeros, pues, otros dos. ¿Quiénes? El villano tercero, otro señorón. Claro. Y mi papá. Qué chulada. Oye, y llega... O sea, ¿hay amistad en la lucha libre Blue Devon? Hay amistad y rivalidad a la vez. Nosotros tenemos rivalidades, sí, las tenemos arriba de un rin, pero abajo nos vemos más que a nuestra propia familia. Convivimos más que con nuestra propia familia. Entonces, no nos queda ser más que buenas relaciones. Claro, hay relaciones imposibles. Por ejemplo... No quiero decir, pero es muy tu amigo. ¿Sí? Sí. ¿Este es platea su máscara? Ándale, ya estás por ahí. Entonces, hay relaciones imposibles, pero generacionalmente hablando. Ajá. Desde su papá, mi papá y, bueno, yo creo que también ahora nosotros dos. ¿Y son de la edad también, el santo y tú? Creo que él es un poquito más grande que yo. Ajá. ¿Y cuántas veces has luchado con el santo? Muchas, muchas veces. Y, bueno, ya ahora ya no sé si luche, yo sí sigo luchando todavía. ¿Y cuál es el, sacando récord de las luchas, cómo te ha ido con el santito? Pues, yo creo que es un récord muy, muy parejo. No quiero ni decir que soy más ni que él es menos. No, yo creo que es un récord muy parejo, pero creo que los dos sabemos quiénes somos en conocimientos y nos respetamos. Yo creo que él en su lugar y yo en el mío. ¿Cuántas veces te has jugado la máscara? Dieciséis. Dieciséis veces. Pues, es que no es cualquier máscara, es la máscara de Blue Demon. De hecho, es la máscara de mí, papá. O sea, yo a veces me pongo a pensar y, bueno, me estoy jugando algo que no es mío. Que a fin de cuentas, si hacemos cuentas, ya es mi carrera y ya podría ser mi nombre y mi máscara. Pero está muy cañón. O sea, tiene un peso específico muy fuerte jugarse la máscara de Blue Demon, ¿no? Sí. Ahora es, bueno, la máscara de Blue Demon Junior. Ok. ¿Verdad? Porque si Blue Demon, yo siempre refiero a mi papá. Y, bueno, lo que él hizo es, para mí, inalcanzable. En su época, en su tiempo, para mí es inalcanzable. ¿Tienes problemas con los derechos del luchador, del personaje? No, para nada. Porque leía que tu hermano reclamaba los derechos, ¿no? Tu hermano que, o sea, hijo de Blue Demon. Sí, bueno, yo soy dueño del personaje y de las marcas. Entonces, él tiene un registro. Pero, bueno, ya hizo su serie. Ya hizo, ha hecho sus cosas. Respetado, respetable. No ha probado, porque no es la verdad, pero pues respetable lo que quiere hacer. ¿En qué falló? ¿En qué mintió? ¿De qué mintió? De la serie. En todo. Creo que lo único... O sea, la serie de Blue Demon que se vio en televisión es una mentira. Sí, totalmente. Una farsa. Sí. Mi abuelo no era ni tomador, ni apostador, ni nada de eso. Mi abuelo era una persona que no tomaba, que siempre estuvo dedicada a la familia, trabajador y apoyaba a mi papá. Mi mamá, pues sí, fue enfermera, pero nunca ejerció como tal, ¿verdad? Mis tíos, la familia, o sea, hubo mucha distorsión de... hubo demasiada fantasía. Creo que lo real eran los nombres que sacaron. El personaje de Goyita, de Alejandro, de Blue Demon. Tan, tan. ¿Y tú apareciste en esa serie? No, no tampoco. O sea, no exististe. No, tampoco existo. ¿Y qué lees a tu hermano? Si está bien esta entrevista, seguramente la debe estar bien. No, yo le diría, te deseo lo que tú me desees a mí. Yo, de corazón, yo lo quiero mucho. ¿Así de fuerte? No, de verdad, no, y te lo digo de verdad, yo lo quiero mucho porque él creció siendo mi ejemplo también. Y él a lo mejor no lo sabe, pero yo lo admiré cuando él platicaba que jugaba fútbol americano y todo. Yo por eso también metí a jugar fútbol americano, por admiración a él. Pero bueno, la vida tiene caminos insospechados y él tomó decisiones que a lo mejor no fueron correctas o a lo mejor para él sí son correctas.